A la gente le quita su dinero, eres un demente, vas preso a porrateo Malo, malo, eres chico malo Malo, 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 malo Malo, 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 malo Malo, 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 malo Malo, 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 malo No tiene. No, 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 no. No, 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 no. El que sirve, el truco acá, una la rueda. La llorna, es muy bonita. El viejo truco, el que traigo los viejos, cabrón. ¿Puedo hacer una rueda? No, trae el viejo, ¿por qué no? Ni madre. No, madre. Ya, ya. Hay una patriona, te lo denunciamos. Ya lo sabías, güey. Ya hagas pendejo, hijo. Sabías que... Tenían gorra. Ya no, aquí ya no le cae. ¿Por qué te paraste, pendejo? Puta madre. Siempre les da puta maña a los que les vienen y se paran y se paran las pichas. Ahí la de Superlac ya se las saben que se paran ahí. Están bien pendejo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tan fácil! ¡Hoy ahí con su puta madre! ¡No mames! ¡Miche casualidad que hasta la brisa la puerta era adelante! ¡Eh! ¡Por fin se lo hace! ¡Aquí está! ¡Ahí estaba... ¡¿Qué te quitaron, güey?! ¡¿Qué te quitaron nada?! ¡Nada te quitaron, güey! ¡El chavo le puso el seguro, güey! ¡No te quitaron nada, güey! ¡No te quitaron nada, güey! ¡Al rato los vas a ver y te lo van a dar! ¡No le hagas a la mamada! ¿Crees que no me la sé? ¡Sí! ¡Al rato ya está tu pinche celular ahorita en la vuelta otra vez! ¡Ahorita van a estar! ¡Achí de acá a ver mejor te voy a vengar! ¡Lo estoy diciendo de cabrones! ¡Te pasaste de pendejo y eres tú! ¡Achí de acá! ¡No, es algo perfecto! ¡El chavo lo voy a escuchar! ¡Ahorita la pinche celular está ahí está peor! ¡Viene la guinaste! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Por eso me viene esta pinche ahora, porque según esta hora ya le bajaron, pero no, ya no. Ya no, esta ya está. Y dos pinches, porque uno es dos pinches chavitos.